Esta mañana se autorizó un aumento en el aforo permitido para el partido que enfrentará mañana a Deportes Temuco con la Universidad Católica por la Copa Chile. Así lo confirmó el gobernador de Cautín, José Montalva, quien señaló que la medida se tomó tras una solicitud hecha por Deportes Temuco. En primera instancia se había permitido un total de 8.000 espectadores, sin embargo ahora serán 11.000. ¡Gracias!